¡Favorito de tus noches, Raymond y sus amigos! 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 Bueno, ya tú das un paseo por ahí y tú miras y ya hay algunos edificios que tienen sus bombillitas, sus cositas. Sí, definitivamente ya se siente el espíritu navideño y lo estamos viendo en las redes sociales porque está todo el mundo, ¿verdad? Muchísima gente subiendo fotos de decoraciones, haciendo Christmas Shopping. Yo tengo muchas amistades que han puesto videitos aquí, ya estoy empezando el Christmas Shopping con tiempo. Así que por eso que tú crees y el hashtag de esta noche para que nuestro público nos cuente si ya, tú sabes qué cositas está haciendo, si ya decoró. Y nos pueden enviar fotos, fotos, videos, claro, las queremos ver. El hashtag es yaesnavidad. Yaesnavidad, aunque no lo creas. Así que nos pueden enviar, yo creo que después de María queremos adelantar la Navidad. Y si hay que disfrutarla, sí vamos a disfrutarla conmigo. Y la musiquita hace falta. Así que si tienes algo decorado en tu casa o tu abuelita o algún familiar, envíalo, envíalo, envíalo a nuestros hashtags. Fotitos, videos, todo lo que tengas. Ahí está. Bueno, llegó el momento de pasarla súper bien. Vean, no se pueden perder la doctora Apolo con Susa y Epifanio. Vean esto. Bueno, vamos a ver si podemos hacer este segmento hoy, que esto pinta un poco difícil. Pero primero quiero compartir este mensaje con todos ustedes. El mensaje es el siguiente. Estar soltera está de moda. Por eso, ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso, no va a cambiar. Un mensaje de un tal Nadiyanki, Baboni, Lunay y la tuya por si acaso. Vamos a ver de qué trata el caso de hoy, a ver si lo podemos llevar. Mira, ya, ya está en casa de que el viejo daño este se esté gastando las ganasías del kiosco en estos flejes. Y ahora el diablo este es el gran chamaquito. Lo que pasa es que a los jóvenes nos gusta el jangueo y el bling bling. Ella es una vieja escrachada. Tú estás mal. Hop, hop. Vamos a ver cómo hacemos esto, Domingo Caballero. Usted es la demandante. Dígame su nombre y el motivo de su demanda. Pues mi nombre es Susa Cruz. Susa Cruz y soy prima hermana de Tom Cruise. El de Hollywood. ¿De dónde? ¿El de quién? Tom Cruise de Hollywood. Eh, usted, usted dice que es prima de Tom Cruise. Sí, somos primas, todos los cruces somos familiares. Fuera catarro. Fuera catarro, pues fuera cartera porque son 250 dólares de multa por embustera. Y que es prima de Tom Cruise. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya empezaste a perder el moño de plomo con pie de pezuñas y patitas flamingos. ¿Ah? 250 dólares para usted por hablar fuera, sin mi permiso. Múltame, múltame todo lo que tú quieras. Potranca, porque tú estás tan rica. Hoy te pareces a Saudi, dando candela. La misma, la misma Saudi. Vendeme un bizcochito. Yo riéndome hasta en ganar este viejo. Usted, usted, usted como que lo debe coger suave, ¿sabe? Bueno, lo cojo suave o duro, como tú quieras. Que me lleve el diablo. Bueno, Susa continúa explicándome. Avanza, diabla. Bueno, Shara, Shara, que yo me uso porque voy a hablar yo aquí a su señoría, señorita, digo. Mira, yo vine a exigir eso, que el dinero del kiosco, you know, que el control fiscal me lo den a mí, porque yo soy la que me tosto un suelito. Pero qué diablo, qué diablo, si tú por el cerebro lo que tienes es un brócoli, tú no sabes restar ni sumar, diabla. Allá, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ok, por hablarle fuerte a una mujer, en mi programa no está permitido, son 500 dólares de multa. Por hablarle fuerte a una mujer. Te ves tan sexy cuando me multas. Vámonos para el cuartito, vámonos para el cuartito, la 22. Que veras, allí me vas a multar y yo te multo y te doy con mi mallete, bandolera. Anda, ahí, ahí viene. Venga aquí, dímelo en la cara, venga aquí, dímelo en la cara. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Dímelo en la cara. Está fuerte tú hoy. Hoy sí. Hoy está fuerte. No se meta aquí con la corte. Está bien, está bien. Eh, para la caja. Vamos claro. Está bien. Respeta. Está bien. Te pico al fuerte. Tiene el distro. Tiene el distro. ¡Me lo he encantado! ¡Joder, María! ¡Mira! ¡Me está en el precio que le va! ¡Mira! ¡Eso fue el tajón, ¿verdad? A mí me lo ha hecho tan bien. Oye. Hasta por la noche usted siente el güey ese. Oígame, se le fue la mano con el dedo a este, ¿sabes? Yo creía que era... Yo creía que el pica del güey era una nalga, pero se fue por ahí. Hasta el niel. Hasta el niel. Bueno, eh... Dios mío. Viejo, esto es el mío. ¡Me está en la presa! Viejo, dañado, imbécil, estúpido, morón. Así me gusta. Así me... ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? Pero no te pasa a ti, bro. Adiós la tensión de usted. Ahí está. Venga fumando cannabis, que te va a llevar el diablo. Él está certificado, ¿verdad? Ya, ya. Ya. Yo sabía que esto iba a estar muy difícil hoy, pero vamos a ver cómo caemos acá. No lo quiero meter el preso, porque me voy a dar el gusto aquí. Vamos a ver. Entonces me estaba hablando que usted quiere quedarse con las finanzas del kiosco. Bueno, claro. Usted las quiere administrar. Ah, bueno, ¿por qué? Porque es que él se gasta las finanzas en los flejes, eso. Entonces ahora el viejo le da con un muchachito, entonces se pasa cantando reggaetón y toda esa leña. Muy bien. Caballero, el nombre de usted y cómo responde a la demanda. Mi nombre es Epifanio González Villamín, me dicen el Richard Guía, el de Ponce. Y, mira, todo comenzó cuando descubrí al hombre joven que hay en mí. ¿Qué hombre joven? Miren que este viejo me da. Este viejo es un walking day. El walking day ya no fleje. Está linda. Está linda. Así mismo hace la cucaracha cuando la aplasto en mi apartamento. Así mismo hace. Usted me imagina que le gustaría que yo le diera una multa a ella, ¿verdad? Dale una multa, multala por ese comentario. La verdad es que Dios no tiene trampa. Y si la tiene, se la trampa. 250. Muy bien, muy bien. 250. Muy bien, doctora. Pero para usted otra vez, ahí está. Ahí está. Y usted habla cuando yo le diga. Porque usted está hablando fuera de turno. Cuando yo le diga, usted habla. Mientras tanto no habla. Yeah, yeah. Aparte de que habla noña. Que te calle. ¿Y ahora? Ok, ¿puedo hablar? Pues mira, esto está que le ronca, de verdad. Ella me tiene envidia porque a mí se me pegan las potranquitas jóvenes. Mira, esa jovencita que está... Ese olor es a carro nuevo con plástico. ¿Entiende? Y están detrás de mí. Ok, vamos a ver. ¿Entiende lo que te quiero decir? ¿Ven? La producción me dice que están aquí las chicas. Sí. Por favor, que pasen las protagonistas de esta historia. Mira para allá, mira para allá. Mira para allá. ¡Ándale, amor! ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Prom, prom, 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 prom! ¡Ay, papi! El body, check, la tuya, check, la tela, check, el pelo, espérate, 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 el proceso, el proceso, el proceso, a la broma, tírate, 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 híjame la mía, dale, dale. A ver. Nosotras nosotras complejas y tampoco sopladores, pero vamos bien te guti, como les conté ola. Al Epilo cuidamos como se cura un niño, no le perdimos a todo, lo hacemos por cariño. Ay, baby. Tra, 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 tra. ¡Ah! 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 ¡Cañanda, cañanda, cañanda! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ave María! ¡Ah, qué buen estado! ¡Ah! ¡Dame! ¡Dame otro! ¡Ah! ¡Papi no! Me sacó Me sacó la bolleja Sí, que está adentro Usted como que se quedó en shock Cuando la vio Imagínate Mira, eso es un plasma lo que hay ahí Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ustedes son las chicas entonces Esas mismas son las que lo mandan como un guineo Espera un momentito A mí ellas no me quitan los chavos Yo se los doy Mire, Missy ¿Me puedo decir algo? Doctor, doctor Ok, Missy Doc, mire Le voy a decir algo Este es nuestro amigo ¿Y qué pasó? Nosotras no entendemos porque esta doñita nos odia tanto Eso es así, me eran mes Miren mes Yo le voy a explicar Más Yo de verdad no entendemos En verdad, en verdad, en verdad Nosotras no decimos nada Espérate, espérate, espérate Me encanta cuando dices en verdad, en verdad Si te coge la maestra de sexto grado Te está dando por esas nalgas ¿Qué le pasa? En verdad, en verdad No, en verdad, en verdad Dejame hablar Més, més Que en verdad, en verdad No entendemos Porque nosotras lo único que hicimos En verdad, en verdad Y este tipo le dio el mismo ataque que le dio hace un ratito Eso fue lo que pasó Inmediatamente nos vio Missy ¿Qué sabe lo que pasó? Ajá Que él quedó prendado de nosotros Y él dijo ¿Saben qué? Yo voy a ser el manager de ustedes Y nos prometió ¿Qué? Sí, mira Nos prometió una producción musical Y nos dijo 500 mil copias Obligados Y ¿sabe qué más Missy? Nos dijo que íbamos a romper el record a Daddy Yankee En el solisteo ¿Ok? Ok ¿Y usted cumplió? ¿Y usted se dependía? ¿Y usted cumplió? ¿Qué diablos? ¿Este viejo? Él no sabe nada de esas producciones musicales Ni nada de eso De discos Lo que le puede dar es el viejo que tiene allá en la pared ¿Qué? No está lo chaco Mire, usted cumplió con la promesa de hacer el disco Bueno De hacer la producción La producción va en proceso El proceso Es el proceso ¡Ay, mami! ¡Está muy duro! Bueno, sí Si Jorge Rivera Nieves Me lleva tres años de edad ¿Ah? Y él hace el perreo intensivo ese ¿Por qué no lo paso yo? El combativo El combativo El combativo ¿Usted cumplió con la producción? Bueno ¿Qué diablos? Doctora, le voy a explicar Los populares somos transparentes Yo de verdad no sé nada de manager Lo que pasa es que yo le ofrecí eso A ver si soltaban carne ¿Qué? ¿Tú te imaginas esas gorditas nuditas? ¿Qué? 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 A ver si soltaban carne A ver si empujaban Yo me casé de esta mierda ¿Qué? Miércoles Por hoy es martes, diabla Pero me casé de caser No, no, yo voy a hacer lo mío también Dale, dale, dale ¡No te lo leo! ¡No te lo leo! ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, Lissi Ahí Pejea, diabla, pejea Pejea, pejea Pejea, diabla, pejea Pejea, diabla, pejea que me den que me den que baja que baja olvídate olvídate tú eres nuestra socia vente para acá que juegueje ese vamos a la vamos a la decisión del caso decisión del caso Susa Le concedo la demanda Ahí está Le otorgo Control absoluto De las finanzas del kiosco Pero doctora Y usted No le ponga esa cara Usted no está llorando Y usted le va a cumplir El sueño A ellas con el disco Y me va a incluir el disco A Susa también Pero es que yo no tengo chavos Pero es que doctora Yo no tengo chavos Un momentito Por favor Un momentito ¿Sabes qué? Un día apareció 24 horas Espérate, espérate Yo soy amigo De tu papá De bizcocho Gato encerrado Gato encerrado Oh 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 oh